Welcome to Colombia a la pantalla gigante una historia muy criolla con un personaje que es el que la gente ha visto principalmente en Sábados Felices que es Rogelio Patakiba Tocasuche a quien se le ocurre inventarse un mundial de tejo para recoger fondos y dentro de la película pues se ven muchísimas cosas, muchas facetas de este personaje es una comedia muy colombiana y la dirección es de Ricardo Coral y lo bonito del proyecto es que va a vincular a las personas que entren a las salas de cine porque con lo que ellos paguen por esa boleta parte de eso que paguen se va a ir a la construcción de la escuela verdaderamente en el barrio donde se rodó la película Welcome to Colombia es un proyecto digamos con mucho corazón con mucho entusiasmo, mucho amor le metimos creo que la mejor versión de nosotros para dejarle a estos chicos del barrio un espacio donde ellos puedan encontrar la oportunidad de desarrollar sus talentos artísticos o sea, rellena que es como el sushi pero con arroz y sangre en el medio no tienen hotel ¿por qué no los metemos en el hotel de Don Lucho? no, está adentro, ven el elenco como tal se escogió pues obviamente son más que todo amigos gente que creyó en el proyecto desde el principio que decidió invertir su tiempo y su talento y dentro de ese reparto está Alexandra Restrepo Tatiana Leiva, está Inés Prieto Yuli Pedraza, Julio Pachón, Jorge Herrera y un grupo maravilloso de personas que hicieron las delegaciones de cada uno de los países pero más que por decirlo así artistas o gente reconocida nos sentimos trabajando en un equipo muy bonito porque logramos que el entorno del barrio nos diera un contexto natural, urbano y sobre todo muy colombiano con esas historias que están ahí en los barrios de Bogotá en los barrios de pronto marginados o los que solamente salen en noticias negativas y nos decidimos por contar una historia muy colombiana y creo que el resultado lo van a ver porque la película no tiene libretos la película lo que tenía era una sinopsis de escaleta y bajo la dirección de Ricardo Coral entrábamos a improvisar todos los textos resultaron improvisados y en esa medida los personajes surgieron a partir del mismo contexto del barrio Nuestras redes arroba oficial Hassam en Facebook, en Twitter, en Instagram oficial Hassam participen por pases dobles y a partir del 24 de septiembre disfruten de esta maravillosa película colombiana hecha de colombianos para colombianos failed a partir del fragments i y e yo que hacer a frío y y y oh y la ,, CN Gracias por ver el video.